bueno vamos con el siguiente juego se va contra sus a ver si puede ganarle a este jugador ser del clan lgs bastante potente y si lo logra seguiremos viendo juegos porque se va jugador grandmaster en este mapa llamado gsl red city tenemos como una cruz de color rojo en el centro ya tenemos a los jugadores en el juego y vámonos con la partida porque mandaron a un protos quienes a quienes tenemos romero así es el marcadores 32 de latin gamers continúa se va con el color rojo lograr sacar el win para latin gamers y del otro lado del mapa a las dos en punto tenemos el jugador respuesta de starcraft 2 strategy él es el protos estos vamos a ver si logra el 33 creo que me caí ok si parece que nada ya me caí ya se me se me desconectó este pues no creo que pueda volver a conectar este voy a intentarlo no se me sigue esperando si quedan 20 segundos ya regresó sigues estás en la replay no ok sigue si quieres tú y yo lo veo por el stream lol ok bueno este ahí tenemos estos que todavía no deciden nada parece que no todavía no pasa nada orus ambos jugadores están está droneando se va está tratando ya sacando su overlord para ver dónde va a salir este dónde va a salir estos este ya por fin sale la probe de estos vamos a ver si logra escautear a ceba y que parece que se está yendo por el lado incorrecto pues si yo estoy yendo ahorita que pasa por el centro no sé este hacia dónde se vaya a ir pero creo que los dos jugadores estaban preguntando el inicio de dónde estaban las posiciones parece que no están muy familiarizados por con el mapa y si se fue al lado incorrecto precisamente como dices y se va tomando su expansión natural no y parece que es tush va a ser exactamente lo mismo empezó con gate no me fijé en eso si empezó con gate verdad eh quien estos no for for forja ah ok ahí va el nexo ok es como no vi la base principal si no este que que muy mal para para estos que deberían de conocer ese mapa que nada más puedes exponer en el mismo lado o sea si si apareces en digamos a las siete en punto en la esquina izquierda eh tu oponente va a estar directamente arriba de ti si si estás del lado derecho tu oponente va a estar o sea del lado derecho también entonces yo creo que estos no sabe no sabe eh cómo spawnean en este mapa y eso lo va a dejar muy atrás porque no no el scouting el probe de estos va a llegar muy tarde a la base de de ceba si yo tampoco sabía eso eh que bueno que me informes entonces en red city si sales del lado derecho significa que tu rival está abajo del lado derecho o arriba ok bueno ahí está el scout de stush a la base de ceba se da cuenta que tiene tres eh expansión tres bases básicamente este dos dos expansiones además de su base principal y que tanta diferencia de nivel haya entre el jugador protos y ceba no lo sé el jugador protos es master pero que tan buen master será ya lo veremos en este juego si este creo que también es el debut de stush entonces no no lo he visto yo jugar no sé si tú ya lo hayas visto jugar este creo que deben de saber que ceba es un muy buen jugador y deben de responder con alguien que pueda causarle daño este ceba tiene un muy buen ser versus protos creo que eh la última vez que jugó ganó su juego ser contra protos olvidó el oponente eh así que stush tiene que mostrar todo lo que tiene para para sacar el juego si stush tiene que hacer aquí un buen papel porque si pierde es básicamente gg recordemos una vez más que el que llegue a cuatro primeros es el que gana y el clan lgs se iría con más puntos todavía de los que ya tiene a ver que es lo que propone stush veamos ahí su nexo, su forja este y hasta ahorita no veo una propuesta clara estoy viendo la tabla de producción y veo ahí la mothership core a ver si ataca con estas unidades que viene aquí y hace el push tempranero que ya no he visto y que es bueno ese push que le ponen sentry, cellot y ponen inclusive pilones cercanos de la tercera base del cerc para tirarla es un push que hacen así en mid game entre early, del early a mid game es más o menos cuando lo hace el protos y se puede ir con el time, el recall que tiene la mothership core se pueden regresar a su base principal este, a ver el stush que propone seba ya lo conocemos ya vemos que juega muy bien sabe, conoce muy bien las razas eh, a la raza protos por lo menos y este, en contra y a ver que es lo que hace digo este, stush no, no le puedo criticar nada ahorita porque no ha cometido ningún error grave y está intentando ser agresivo lo cual me parece bien bien, ahí vemos a stush por lo menos moviendo los drones este, negando el tiempo de minado ahí eh, a seba oh, se llevó la queen se llevó la reina oh, que bueno que me dices porque no vi eso si, mira, ya está produciendo otra seba y que hay de tech para seba, Romil veo eso es lair lo que está produciendo ok ya está a punto de terminar en un segundo ya ya terminó la lair eh, tiene roaches o va a sacar roaches eh, catorce serguesnos en producción muchos serguesnos con velocidad este, ya sacó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis gases el serguesnos en muchos gases son demasiados que demonios es lo que quiere hacer tal vez hidraliscos tal vez quiere irse hasta hype y sacar ultraliscos van a ser mutaliscos ok ya está la spira en construcción este, ahí está el al 40% más o menos 30% y esta base creo que si la puede defender este Stuss no la va a tongrar pero mira muy buen scouting que está consiguiendo seba si está tratando de obligar como más puede a que esa nexo sea cancelado decide mejor irse a la uy mucho mejor decisión aunque la inmortal quede en una posición ventajosa si hubiera quedado más atrás y los serlings lo rodean hubiera sido GG para ese inmortal pero tiene algo de suerte el buen inmortal y queda a salvo mira ya sacando otra base con otros dos gases se va entonces se va a ir con muchísimas muchísimas mutas en cuanto salga este la spira va a terminar en unos 3 segundos más y vamos a ver 13 mutas o 10 mutas inmediatamente seguro si seba es dueño del mapa básicamente aunque Stuss tiene 3 bases es arriesgado eso mira y ahí está como dices la spira terminada los mutas en producción y este hubiera tomado tal vez una más arriba ¿no? la tercera base de Stuss como que está muy hacia la base de Seba eso está interesante si este bueno quien sabe a lo mejor no conocen muy bien el mapa pero si definitivamente está muy mal porque van a llegar todas las mutas y no va a poder defender ahora este como jugador protos ¿qué haces cuando te llegan con muchas mutas? mira si no tienes blink y las mutas están en tu base es muy tarde para que empieces a hacer blink este puedes tal vez masiar cañones en donde no te está pegando y transposicionar stalkers es lo único que puedes hacer para defenderte ahí viene el blink apenas esto es muy tarde ya para para Stuss las mutas van a hacer mucho daño no sé si divida su armada bien ya se van a la base principal tienen que mover a los obreros pero creo que va a perder todos porque ni siquiera los mueve completamente los deja ahí parados pierde una cantidad de obreros gigante 38 y al mismo tiempo que está agarreciendo tenemos otro ataque en la segunda base segunda expansión de de Stuss y la va la va a tirar seguramente la va a tirar trata de llevarse a los inmortales al inmortal pues a lo mejor si aguanta la base de Stuss quien sabe vamos a ver los mutaliscos ahí regresan este más probes se van a llevar ya es mucho daño económico vamos a unidades perdidas 94 del ser y 51 del protos este pero si te vamos a ingresos ya son 2000 minerales contra 800 del protos ya se ve muy muy difícil para Stuss si demasiado difícil salen unos Phoenix ahí no van a hacer absolutamente nada por muy buen micro que tenga este Stuss y esto desde mi punto de vista es GG porque Zeval hizo un daño tan grande y tiene 4 bases inclusive creo que tiene una macro hatchery ahí abajo o no sé que sea esa bola roja que estoy viendo pero tiene 4 bases y Stuss se queda con que una completa digamos entre todos los protos que tiene si no o sea Zeva está más que el doble de de income ya se ve muy difícil si además de que este tiene mucha hatch de donde producir unidades tiene una población de ya básicamente de 200 200 contra 80 digamos de población del protos incluyendo sus pocos obreros que tiene así que dénse una idea ahí de la armada que tiene de lo que vale eso tiene unos cuantos Phoenix pero no le va a alcanzar para nada absolutamente Zeva puede tirar ejército tras ejército y va a estar bien GG y GG señores bueno entonces quedamos 4-2 a favor de Latin Gamers y Latin Gamers que sigue muy muy bien posicionado seguiría en primera posición depende de lo que haga el Sergo su team si es este felicidades para Latin Gamers y este bueno gracias a ti Horus por castear no sé si visiten S2MX síguenos en Twitter síguenos en Facebook facebook.com s2mx twitter.com s2-mx sigan Starcraft 2 MX sigan a Horus que les gustó el casting igual en Facebook de Horus con doble de ser final igual en Twitter igual en Twitch que es este canal ahí denle follow si les gusta nosotros nos vemos en la siguiente fecha de la liga de clanes señores creo que esto fue todo por hoy algo más que tengas que decir Rommel no que buenos juegos que bueno que ya por fin vimos uno que no quedó 4-1 gracias a toda la gente que estuvo en el chat que no lo saludé como siempre pero gracias a Broly a Ghost a Black Saxon a que cosa que estuvo desde temprano aquí era Lucio Horror Killer muchas gracias a todos señores nosotros los amamos cuídense y nos vemos a Biffchiff también nos vemos después bye aquí ahí viene el bro los marinos bajan y estos marinos son muy peligrosos a pesar de que todavía no están a 3-3 Mira, las médicas vienen, les sigue, les sigue, les da un daño extremadamente horrible, es una... La próxima, además, ahí viene la explosión de los Bailings, explotan todas dentro del búnker, se van a llevar a los dos, se llevan a los obreros. La próxima, además, ahí viene la explosión de los Bailings, explotan todas dentro del búnker, se van a llevar a los dos, se van a llevar a los dos. ¡Gracias!